¿Cuál es la diferencia entre firma electrónica y firma digital? ¿Qué costo debe asumir el contribuyente para obtenerlas? Bueno, entonces, resulta que una cosa son las firmas electrónicas que las venimos usando desde noviembre del 2016 para firmar las declaraciones tributarias de la DIAN o para presentarles los reportes de información exógena. Eso se llama el instrumento de firma electrónica y es gratuito, es gratuito porque lo emite desde la DIAN y eso lo regula la resolución 0070 de noviembre del 2016, que luego fue modificada con la 0022 de abril 3 del 2019. La modificación que le hicieron en abril 3 del 2019 es para que el que necesite obtener ese instrumento de firma electrónica lo puede hacer incluso de forma totalmente virtual, no hay que sacar cita en la DIAN, sino que se puede hacer totalmente de forma virtual. Aquí en este artículo pueden leer firma electrónica de la DIAN, también se podrá obtener de forma virtual y no solo presencial y entonces están explicados los pasos que hay que dar en este momento para sacar por el portal de la DIAN la firma electrónica. Cuando entras al servicio informático electrónico, este ícono de acá tiene que tener un letrero que dice emitir firma electrónica y por ahí se inicia todo el proceso para obtener la firma electrónica, que sirve solamente para elaborar las declaraciones tributarias o para presentar los reportes de información exógena, para lo que más lo utilizan los contribuyentes. Ahora, la otra firma se llama la firma digital respaldada con certificado digital. Firma digital respaldada con certificado digital y esa es la que se va a necesitar tener, es otra firma totalmente aparte, es la que se va a necesitar tener para poder firmar cada una de las facturas electrónicas. Cada una de las facturas electrónicas requieren una firma pero con firma digital respaldada con certificado digital. Eso se los menciona el artículo séptimo de la resolución 0019 de febrero del 2016. ¿Listo? Entonces, allí se menciona que las facturas electrónicas se firman, es con firma digital respaldada con certificado digital, la que incluso en el pasado lo manejó la DIAN hasta el año 2016, que implicaba tener un archivito en el computador para poder estar firmando las declaraciones hasta esa época. Pero entonces, ya para la facturación electrónica toca conseguir una firma digital con certificado digital y la DIAN, por ejemplo, para los que estaban usando el año pasado, en el 2018, el servicio de facturación electrónica gratuita les alcanzó a regalar ese mecanismo de firma digital respaldada con certificado digital a los primeros que se interesaron en usar el servicio de facturación electrónica gratuita a la DIAN. Pero si ya la DIAN no tiene más disponibles esas firmas digitales con certificado digital, ya al contribuyente que va a hacer sus facturaciones electrónicas le toca pagarle a una entidad emisora de certificaciones, a una entidad emisora de firmas digitales con certificado digital, le toca pagar lo que cueste ese certificado. Entonces, si yo voy a hacer facturación electrónica con un software propio, me toca también tener comprado ese mecanismo de firma digital respaldado con certificado digital. Y si no quiero usar un software propio, si no quiero usar el software de un proveedor tecnológico de facturación, dentro de los servicios que yo le pago a mi proveedor tecnológico, está entonces incluido que él va a usar su propia firma, va a usar su propia firma digital respaldada con certificado digital para firmar las facturas digitales, las facturas electrónicas, perdón, que él me va a estar ayudando a generar. ¿Listo? Entonces, pero si alguien se tiene que comprar su propia firma digital, por acá les encontré un portal que recoge qué clase de empresas acá en Colombia, emiten esa firma digital con certificado digital. Pueden entrar a este, esto es un blog que dice, acá arriba en el enlace dice blog.facturasyrespuestas.com y el artículo dice quiénes son los proveedores de firma digital aceptados por la DIAN. Entonces, que hay que buscar estas empresas, son como unas poquitas aquí en Colombia, CITICIEG SAS y Certicamara SAS, de servicio de certificación digital SA, gestión de seguridad electrónica, ahí están mencionadas como unas seis empresas y las direcciones y los teléfonos y normalmente destacan aquí en este artículo que un certificado, una firma digital respaldada con certificado digital puede llegar a costar anualmente, sí, unos 700 mil pesos. Dice, el costo de estos servicios es de unos 700 mil pesos y eso es un valor que, entiendo, toca pagarlo anualmente a esta entidad certificadora de firma digital para poder usarla en los procesos de la facturación electrónica. Pero esta firma digital, pues también la pueden usar las empresas adicionalmente para mandarse archivos entre los departamentos de la empresa o con los clientes de la empresa y que requieran estar firmados digitalmente, entonces también queda sirviendo para eso un certificado de firma digital.